Estudia con nosotros la maestría en educación con tecnologías del aprendizaje y conocimiento en entornos virtuales. En esta maestría, obtendrás las competencias necesarias para mejorar los procesos didácticos en línea e innovar la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. Adquiere con nosotros el conocimiento para crear y diseñar proyectos pertinentes al campo junto a la adquisición de conocimientos en el uso de la tecnología educativa actual. Estudia con nosotros esta maestría en la modalidad presencial o en línea. También contamos con becas y promociones. Continúa con tu formación académica y alcanza la excelencia profesional. Comunícate con nosotros. Contamos con asesores altamente capacitados que te atenderán. Universidad y Expro. Innovación para la excelencia profesional. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros.